Un saludo muy especial a mi pueblo, Huancavamba, distrito José María Arguedas, provincia de Andahuayla, región Apurímac, que estamos ubicados en el aeropuerto de Andahuaylas. Somos un distrito nuevo, me he acogido a Plataforma de Preset con el objetivo y la finalidad de que mis proyectos se agilicen, se avancen, sobre todo mi expediente técnico, es decir, el perfil, el expediente técnico y he pasado varios procesos. El proceso número uno es la elegibilidad, admisibilidad y calidad. Gracias a la asistencia técnica, al apoyo del Ministerio de Vivienda y a través de la coordinación de atención ciudadana, todo el equipo técnico del Ministerio de Vivienda. Yo estoy muy agradecido porque el Plataforma Preset, que me han dado mi clave, yo soy el testigo clave que me ha acompañado a hacer seguimiento a mi expediente técnico, mi proyecto de saneamiento básico, que ha salido 21 millones. Ahora me han calificado como apto y estoy esperando al Ministerio de Vivienda que nos financie estos 21 millones a través del Ministerio de Economía y Finanzas y estamos muy agradecidos porque gracias a la Plataforma Preset, porque Plataforma Preset me ha dado ese beneficio, esa gran facilidad para yo levantar mis optimaciones de medida inmediata. Agradecerle al Ministerio de Vivienda porque ellos me han apoyado, me han ayudado de manera virtual dar las observaciones y nosotros inmediatamente hemos levantado esas observaciones y al levantar esas observaciones y entonces me ha dado esa ventaja la facilidad para yo agilizar que muy pronto o que me aprueben de inmediato mi expediente técnico. Entonces, no he tenido esa gran dificultad, tal vez como otras autoridades, como otros alcaldes, yo tenía que viajar a Lima mínimo con pasaje, viático, gasto, pero gracias a esa Plataforma Preset he gastado menos plata, porque yo tenía que colocarme, sentarme al lado de una computadora y observar todo lo que es las observaciones del Ministerio de Vivienda que nos ha dado y levantar inmediatamente esas observaciones. Y eso ha sido una gran facilidad y reconocer, agradecer a todo el equipo técnico del Ministerio de Vivienda que nos han hecho la presencia, uno, asistencia, nos han ayudado, nos han apoyado. Entonces, la comunidad, la autoridad, el pueblo en general, todos nosotros, hemos hecho este proyecto y estamos esperando al gobierno nacional para que nos pueda financiar el tema de saneamiento básico. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.